Estado de Zacatecas Como te recuerdo por donde yo voy Y ahí le vamos Juan Morales Mi gente ya andamos acá por Tepeitongo Zacatecas Vinimos a chingarnos unos tacos Y una torta, no estoy triste porque voy a comer Pero ya estoy a comer Voy a estar triste, acá anda este Este gurrumino Y pues ya vamos chingarnos unos taquitos Y una torta Y luego nos vamos Últimamente andamos mal en cuestión de grabar la comida Aquí había tacos Pero ya Las tortas si vamos a grabar Ok, listo, mira Ahora no les fallamos Ahora si grabamos porque ya teníamos menos hambre Porque ya habíamos comido tacos El que sabe, sabe, estas tortas Si vienen y piden de lomo, queso y avocate Es como a lo máximo que les puede pasar en la vida Y luego con esos chiles Mira con cambio en fría Colpídate Acabamos de Instalarnos En el hotel Bajamos todas las maletas Para no andar cargando la camioneta Porque vamos a quedar dos noches aquí en Zacatecas Sombreros listos ¿Y por qué traemos sombreros? Explícame por favor ¿Por qué? ¿Y por qué andas maquillada? Explícame por favor Oh my God, ¿cómo salió? Porque lo ves en el carro Sale bien ¿Estás seguro? Nomás déjale abajo un poquito a la luz Porque con mucha luz Se ve así como Chisquerín Lo pego ¿Por qué nos vamos a ir? ¿A dónde? Vamos a ir a la charreada Porque estamos en el Congreso Nacional Charro Y fue este año Tocó en el estado de Zacatecas Y nos llegaba tantos mensajes Van a ir, van a ir, van a ir Y dije Nunca es aquí Estamos aquí ¿Cómo no vamos a aprovechar? Tenemos que ir Y como teníamos que estar aquí A las 9 de la mañana Mañana Dije pues en vez de Madrugar a las 6 de la mañana Para venirnos Hay que venirnos con calma Vamos a la charreada Podemos salir Y en la mañana frescos Como pan caliente El cuarto estaba preciosísimo Nomás que ya lo llenamos de cosas Y ya no No lo sé tanto Pero miren Hay dos camas Tenemos el closercito Aquí está súper chingón Es que estos cuartos Los acaban de remodelar Miren, miren el clóser Está chingón Está chingón Me gusta, me gusta Y aquí déjenme decirles Y presumirles Que tenemos vista al mar Gente Chéquense nomás El que conoce Zacatecas Bueno, ahí es la biblioteca Pero antes era la cárcel, creo Y pues todo esto es como Pues es céntrico Bueno, el centro está un poquito más para allá Y déjenme, les presumo Que ahí tenemos la vista de la bufa Ahí está súper chingón Así que pues nada Vamos a arreglarnos Y irnos ya A la charreada Están peleando porque Tienen la misma camisa ¡Vente para acá! ¡Ay, voy! Ok, chicos ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Esta no! Ok, les estoy preguntando Ustedes aquí en el video Viéndonos Ocupamos su opinión Ok, chequen esta Este sombrero ¿Verdad? Ok, uy, uy, uy Ok, ok Ok, ya Y ahora chequen esta ¿Cuál se ve mejor? ¿Uno? Mira, así parece el dueño del ranch Y con ese parece un trabajador Soy trabajador La net ¿Cuál les gusta? Sí, pues no me afrento Es el trabajador Peroloche.com O sabes dónde es esa Ni digas Porque no me importa Ni lo sé tampoco ¿Cuál? Uno o dos, you guys Ok Ustedes déjennos en los comentarios Pero por lo pronto Pues aquí andamos viendo Una pareja chida Pasa Pero ya vamos tarde Déjame les enseñe mi camisa Porque I'm kind of like Eh Es que esta camisa No debe de ir con Chamarra Pero está siendo un frío So you guys So I mean Whatever We're just gonna go for it It's kind of weird, huh I also have like A white crop top But I feel like that's way too boring But then this is kind of weird Yo no sé Pero ya nos vamos Así nos vamos a ir Period Let's go Niños Let's go Sí Quiero verte tomando agua Toda la noche ¿Por qué? ¿Quién va a manejar? ¿Esta de este cartel? ¿Quién va a manejar? Ini mini Rock, paper, scissors ¿A ver? Rock, paper, scissors Tú Period Period Let's go Let's go Vamos Porque ya estamos tarde Déjenme decirle que Andamos todos enchamarrados Porque en Zacatecas es frío It's freezing It is literally freezing in here Ah, cabrón Cuidado 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 But look at how beautiful Ok El evento está ahí Y tú puedes caminar derecho Pero no te van a dejar Tienes que pasar por todos estos puestos ¿Como las ferias? Sí Para que hagas consumo Vamos Ok Es 20 minutos aquí entre los puestos Ay mi amor ¿Pero dónde es? Yo no sé Yo creo que es para ver Hoy le compraremos un puestito Let's go Oh Para que sepan Decidió ponerse en esta Porque Me ve mejor La horma No le gustó de la otra Está muy Ya Ya vamos llegando Y hay mucha comida Ya comimos Pero al rato Llegaste ya entrando Eli ¿Tienes una hormona Aquí en un espejo quebrado? Oh sí Qué sexy Ya estamos Vamos a ver qué pez ¿Quieres fresca? Sí ¿O una hormona nomás? Fresca Al resolver Es una gran 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 ¿Qué? Seguimos la noche Bethy Reyes de su pareja A quien nos esperamos Para bailar sin brazo Al ritmo de tú Econpora Como estamos haciendo esta noche En el ritmo que tenemos Si es lo que dicen Sí Márquez Marca Mi día Sube Dú Sí Dú Sube Pues listo Nuestra sube ¡Estoy listo! ¡Vaya bien! Les quiero platicar de... ...la vez que te invité aquí Con todo o todo ¡Ay no! ¡No! ¡Suelta! ¿Ya? A mí no iba a platicar todo ¿No te importa? Cuando recién nos conocimos ¿Qué? ¿De qué? Como casi una semana o dos No me recuerdo Pero lo que sí me recuerdo Es que nos tomamos una foto Como si miramos por ahí No me acuerdo Vamos a poner la foto Y me recuerdo que esa foto Fue como algo grande Era la primer foto que se publicó Pero yo no lo sé por qué Lo publicó mi hermana Pero it was still a big deal Pero lo que pasó es que hubo un baile Un rodeo de baile Yo quería a mi bailador ¿Verdad? Solo invité Oye, voy a hacer un rodeo En Zacatecas ¿Me acompaña? ¿Y qué me dijiste? Dije no puedo porque no tengo dinero Dijo que quería pero no tenía dinero Y le mandé una foto Y me dijo como que no me creía Es que no es muy común que alguien no traiga dinero Allá en Estados Unidos, aquí sí Como que no me creía Y le mandé una foto Literal me mandó una foto De su canela Pero yo quería a mi bailador Dije yo te compro tu boleto Fue una inversión Una inversión Yo ya sabía lo que estaba haciendo Antes creí Pero sí, al final sí vino Y nos la pasamos bien a gusto ¿Ya? Pero bueno Vamos a poner la foto Y ¡sash! Let's go You guys We're just here Half a million What? 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 Vámonos por la tercera oportunidad, señores Vámonos, señores Esta es la tercera oportunidad Y la última Y ahí tira el pan*** Nooo... ¡Nooo, mi amigo! Las zonas cuatro que era la zona porque había un alfato si, la zona era la buena con las balcanas a caballo y... a la rueda señores a la rueda 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 ya se me ha acabado este pedo a la rueda está pesando no seño que se acabó este grinde ya ya no hay nada ya no pasa el tractor ya no hay nada ya hay poquita gente pero la gente se sale siguen en el despacho de ahí pensamos que no hay nada pensamos no quieren poner bonacho ahhh 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 me dio dos porque saben que soy una hermosa ahhh 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 ¡Suscríbete al canal! Hay unas escaleras bien todas aquí, ¿eh? ¡Veo! Mira, vean, vean las escaleras. Ok, vamos. Yo siento que los tamales de Zacatecas, me imagino que son iguales que en muchos lugares. Pero, por ejemplo, los tamales de... Aguante. A mí... ¿De dónde? A mí nomás me gustan los tamales... De mi mamá. De masa. Ya, de masa... Oh, es que hay unos que hacen... Con carne. Hay unos que hacen que... Oaxaqueños, o no sé qué. Y les ponen no sé qué tanto... ¿Cómo? Hay muchos que tienen como hasta huesos. No, pues es porque la gente no le limpia el hueso a la cara. No, no, pero lo hacen adredes. ¿Oye? Sí. Y a mí nomás me gusta el limpio. Yo no soy crimino, pero sí es crimino. Ahorita te voy a llevar a un lugar... Ven, 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 ven. Te voy a llevar a un lugar que sabes que existe, pero nunca te he llevado. Sí. Yo trabajaba cuando estaba en la universidad, trabajaba en un lugar que se llama La Casona. Es un bar. Vamosísima. Y cuando terminábamos de trabajar, a veces íbamos de nada. Venden tacos ya en la noche, ya como en la madrugada. Y hay una señora ahí, y nosotros le decíamos... Bueno, yo empecé a decirle porque me decían los demás. Pero le dicen Fiona, y nadie sabe qué es Fiona, pero sí es bien corajuda. Pero, desde que lo conozco, cada vez que lo pasábamos, decía, mira, ahí está los tacos de Fiona. Pero nunca me ha llevado. Porque nunca andamos en la madrugada, siempre pasamos y está cerrado. Es algo especial. Vamos a ver si está abierto. Vamos a ver qué tal. Let's go. ¿Por qué te escondiste por acá? Pues, él se sentó ahí. ¿A dónde me voy a sentar, ya? Acá en la barra. No, por ahí está bien. Ahí está bien, así. Stop, Jordan. Un poquito aguántate, ¿sí? Stop. Pasa que ya venía, pasa que ya venía, ¿sí? ¿A dónde te? Mira, mamá. Ay, Dios. Ay. ¿Qué es lo que hace? De nada. ¿Tienes limoncitos? Sí. Esta hamburguesa, Dani, no, 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 la, no, la, no, las delineas nada se quedan muy atrás. ¿Me vas a dar? Sí. Si tú me amabas de verdad. ¿O has hasta una? ¿De verdad? Sí. Tú me hubieras dicho, pide una hamburguesa. No, no. Yo sé que te quito, no, los tacos te van a encantar. ¿Qué? Pero, no lo juro, es a qué tal. Yo no le doy una salsa. A ver. Prueba, por favor. Está caliente. Llega noble. Me vas a la mitad. Mi amor, ¿qué está pasando? Y esa salsa dije, mmm, está bien rica. Y el churro. Me dice leche. Mi leche a todas. ¿A dónde? Sí, a todas las cuatro. Antes de probarlo. Ya no tengo hambre. Ya, ya tiene. No, ni la voy a disfrutar, la voy a enseñar. Al día siguiente. Mi gente, muy buenos días. Andamos en Zacatecas, en los techos aquí. La neta, no sé qué rollo. Según eso es un estacionamiento, pero nos mandaron hasta la pinche azotea. Y aquí hay un elevador. Mamá, aquí baja uno más rápido. Nomás creo que no está en servicio. Y nos mandaron cinco pisos arriba. Y tenemos que bajar por escaleras. ¿La neta? No, la bajada está de bien. La bajada como quiera de ver, la subida. La bronca es que ya van a ser las 12 y no hemos almorzado. Ahí está el problema. Ahí está el problema de mis males. Mi Hany, ya que pone sus manos en la bolsa, es porque ya va a haber amado. Ya la cosa ya está seria. Porque si la saca, es para aventar putazos. Pero bueno, ojalá que no van a sacar. Yo todo lo mismo voy guardando mi distancia. La sana distancia. Ya estamos listos. Ya estamos sentados. Gracias a Dios. Vinimos al restaurante que les había platicado. Que cuando estaba en la escuela, dije, algún día voy a ir a ese restaurante. Y vinimos a ese también. Lo más que hoy no nos tocó la ventana. La ventana de allá está muy lejos. Está lleno. Está lleno. Es que ahorita, sí, por lo del congreso, está llenísimo. Hay mucha gente con sombrero. Yo debería traer mi sombrero también, pero no pensé. Pero traigo esta cachucha, mira. Juro, pero anoche. Y, pues nada, vamos a desayunar. Ya pedimos chilaquiles, huevitos, todo el rollo. Y ahorita que llegué les enseñamos cómo está la cosa. ¿Estás triste? Estoy cansado, quiero ir a casa. No, ya estamos listos, nada, nada. Pero, dos días más, ¿no? Hoy y mañana. Mañana nos vemos. Mañana nos vemos en el teléfono. Pero anoche, ¿cómo andábamos? ¿Cómo andabas, mi amor, anoche? Anoche andabas irreconocible. Déjame decirte que andabas borrachilla. No. Sí. Un poquito. Un poquito, aunque sea, pero sí. No te creo. Pero bueno, así terminó la fiesta. Aquí la vamos a parar. Después de una fiesta que se puso bien. ¿Una almuerza con tus hermanas? Un desayuno bien, los chilaquilitos con mis hermanos. Aquel no andaba anoche, pero lo hice con toda la pandilla. Y pues nada, vamos a darle. Aprovecho. Aprovecho y vemos. ¿Qué les pareció el video? Ojalá que les haya gustado. ¿Qué les podamos decir? Ya van llegando los finales de los videos en México. Ya. Mañana nos vamos. Ah, ¿ya mañana? Al nidito. Y la mera verdad, ya estoy lista. Ya, ya es tiempo, ya es tiempo. Sí, sí, sí. Porque ya es tiempo. Me quiero chambear. Pero por lo pronto vamos a disfrutar uno de nuestro desayuno. Ahorita van a llegar mis papás. Vamos a hacer unas cositas y vamos a aprovechar el día. Así que, nada. Ojalá les haya gustado este video. No se les olvide ponerle like. Suscribirse. Y prender las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Bye.